¡Ah! ¡Y se me va a dar un fin! Llegó el día de la final del presidente de la ciudad. ¡Paren las prensas! ¡Paren las prensas! ¡En este momento habíamos votaciones para la final! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡A las 8.55 en punto! Lo dijimos desde ayer. Empiecen a votar. No esperen a que canten. No esperen a su musical. ¡Uno para cada uno! Yo represento a Cristal. Cristal. Cristal Silva. ¡Va a salir un cartoncito! ¡Va a salir un cartoncito! Empiecen a votar todas las veces que se les pegue la gana, por favor. ¡Voten! ¡Voten por nosotros! Por Cristal también. Miren, sería muy triste que Cintia vuelva a perder. No, que quede en cuarto lugar. ¡No! Nunca he perdido. Pues en cuarto no, amiga. Te fue bien con el cuarto lugar. Exacto. Me fue muy bien. Si quedo en cuarto lugar voy a estar feliz. ¿Cuarto o primero? ¡Eso! Cuarto o primero. ¿Y tú qué? Yo, la verdad, quiero que Cintia gane. ¿Por qué? Porque necesita ganar. ¡Ay, sí! Ahora, para su carrera. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Yo les voy a decir, yo sí quiero ganar, pero si no gano yo, que gane mi Cintia. ¡Sí! ¡Voten! 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 del playback, pero además es una sorpresa porque nosotros todos somos parte de la gran final. Y por eso le ofrecemos disculpas. No, 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 va a estar increíble. Hemos trabajado desde la madrugada para el programa de esta mañana que va a quedar divina. Felicidades, hay que decirlo, a los cuatro finalistas, a toda la producción, a los bailarines, vestuario, peinados. Gracias por ayudarnos, a divertirnos y por transmitirlo al público. Arráncate mi flower, Pablo. Será un día fantástico. Vámonos con la zona de espectáculos y es la dinastía Pinal la que abre este programa porque ayer doña Silvia Pinal recibió un homenaje, reconocimiento. Forma parte de una portada de mujeres destacadas en este país, acompañada de sus mujeres, de su dinastía. Reconoce que en algún momento se sintió menospreciada. Así como lo oye la diva Silvia Pinal. Así comenzamos. La diva del cine mexicano Silvia Pinal aceptó ser parte de la portada de una revista de celebridades, donde 31 mujeres son reconocidas por lo que son, hacen e inspiran a más féminas. Es un evento muy especial para mí porque es de mujeres. Y las mujeres en algunas ocasiones, las mujeres somos menospreciadas. Aquí se trabaja para vivir, para disfrutar, para ayudar. ¿Dónde fue menospreciada Silvia Pinal? Pues hace mucho tiempo ya. Ya esas cosas no, afortunadamente, no pasan raro. Son cosas que pasan muy lejanas. Sobre el tema de su teatro y que algunos medios han expresado que sus hijos están peleando este inmueble, comentó. Pues mira, yo eso de la peleada, no, me lo contaron nada más, no lo viví. Pero pues, no sé, yo sé, son jóvenes. ¿Pero usted habla con ellos? Claro, yo hablo con ellos. Hablamos, hablamos todos porque tenemos que saber, nosotros, yo en mi lugar tengo que hacer cosas, no puedo estar como un palo ahí parada, nada más. La actriz llegó acompañada de su hija Silvia Pazquel, quien dio su punto de vista sobre lo sucedido con Sasha Sokol. Yo no opino de esas situaciones que no son de mi familia, ni de mi familia tampoco, porque al final del día tendríamos que estar ahí. para saber cuál es la verdad. Vale la pena quedarse callado y no estar opinando sobre cosas que, que además, digo, no me corresponde a mí estar hablando de relaciones de otras personas. Como mujer llegaste a trabajar al lado del señor Luis de Llano. Nos conocemos desde niños, no, siempre fuimos amigos, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo cómo se comporta conmigo o cómo se comporta con otras personas, ¿no? A este reencuentro de la dinastía no podía faltar Esteban y Salas. Somos inseparables, que nos queremos, nos apoyamos, pues son mi ejemplo, ¿no? Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mis hijas, para mí es el ejemplo de mujeres más grandes que puedo tener. Yo creo que ese es el beneficio de venir de algo que puede ser un linaje pesado, este, complicado, en ese sentido de tanta mujer fuerte a tu alrededor, pero eso te ayuda a tener tu identidad y yo eso no lo cambiaría por nada. Camila Valero, hija de Estefani, es una mujer empeñada en destacar en el arte del diseño y tiene el sueño de hacer un museo con los mejores vestidos que llegó a utilizar su bisabuela, Silvia Pinal. No lo había pensado, la verdad, pero sí, estaría increíble porque tiene un clóset espectacular, sí, claro. ¿No te has metido a indagarlo y que tú pidas curiosidad de ese clóset? Sí, claro, o sea, sí he visto y así, pero pues también digo, obviamente son sus cosas, el respeto, pero sí, claro, o sea, es una cosa histórica, deberíamos hasta abrir un museo ahora que lo pienso. Y tú, usted podrías hacer cargo de eso. Sí, claro, pues sí, es muy buena idea. Con imágenes de Fernando Fabián y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Primera vez que doña Silvia habla de la situación del teatro, había evitado el tema y se salió por la tangente, esa es la realidad. La hizo bien porque no era el lugar para hablar de eso, pero lo que fue interesante es lo que dice Camila de abrir un museo que en verdad valdría la pena una exposición en el Museo de Arte Moderno de la ropa de Silvia Pinal. Una exposición sería maravillosa. No sé si un museo para una exposición nada más con los lentes te da, papá. Oye, por ejemplo, se hizo una, si lo ven en el documental de Walter Mercado, con sus capas en un museo importante en Miami y la verdad es que, por ejemplo, el Metropolitan ha hecho, lo hace cada año, exposiciones de moda y son increíbles. Sí, sería muy interesante. Oigan, pues público querido, la verdad es que es una noticia terrible la que les tenemos que dar. Tenemos que reflexionar muy fuerte dónde estamos como sociedad, como mundo. Cristian de la Fuente, usted conoce a este actor que ha hecho muchas novelas y algunas películas en Hollywood, comparte un posteo después de que su hija Laura fue herida en un pie con un disparo en un intento de un asalto. En un asalto en Chile. Dice, por favor, recen mucho. Laura acaba de entrar a un pabellón. Recen para que la bala no haya hecho mucho daño. Vean a la jovencita y recibir una herida de bala por un asalto. Hay que decir que ayer era cumpleaños de Cristian de la Fuente. Él estaba celebrando su cumpleaños. Fue una especie de encerrona porque los persiguieron en el coche y es ahí donde su hija queda herida de bala. Iban rumbo a un campo de golf para divertirse, para celebrar el cumpleaños. Terminó en tragedia pero afortunadamente la niña salió bien. Esto es en el país de Chile pero por eso le decía tenemos que hacer una reflexión o sea no podemos seguir dando este tipo de informaciones de asaltos de disparos de heridos no está. Pues te cuento que vamos a seguirlas dando ojalá y no porque ni con una pandemia hemos aprendido ve la guerra de Ucrania. Pero está cada uno de nosotros y yo lo sé y replicarlo y yo creo que hubo muchas oraciones para apoyar a Cristian de la Fuente les quiero compartir que a las 3 de la mañana me escribió un mensaje diciéndome que recién a esa hora había salido bien de la operación que había logrado extraer la bala y que afortunadamente no había tenido un gran daño. A las 3 de la mañana me escribió Cristian de la Fuente imagínate su angustia y su desesperación de padre de no pegar un ojo por tener a su hija en la plancha de una sala quirúrgica porque uno podría pensar es en un pie pero te pegan una arteria y con permiso o te puedes hacer los huesos y puedes tener un tipo de capacidad distinta pero está bien como diría mi mamá cállate los ojos y bueno Ivy Queen llegó a nuestro país Ivy Queen veamos esta nota feliz, feliz, feliz estoy contenta estoy contenta llegué con mi familia con mi equipo de trabajo somos contactos México siempre nos trata con mucho cariño salud, salud salud sobre todas las cosas salud sobre todas las cosas es lo primordial lo primordial es la salud si la salud no caminamos la presa estaba buscando un testimonio de Ivy Queen sobre lo sucedido entre Residente y J Baldy porque ella forma parte de todo este grupo pero finalmente no no quiso hablar del tema si recibió a los medios de comunicación habló con ellos pero sobre ese tema oigan y se puede pronunciar Ivy Queen o Ivy Queen yo la conocí en Univision y me dijo hello I'm Ivy Queen así me dijo ella me dijo tal cual no no es Ivy es Ivy Queen Ivy Queen claro bueno pues ahí está es que es difícil meterse entre Residente y J Baldy y mucho más cuando también eres un líder de opinión en este tipo de música y que además hemos dicho que el ADN de estos músicos tiene que ver con la confrontación entonces está muy lista mejor dice además son dos figurones o sea a Ivy Queen hacer un dueto con J Baldy o ser producida por Residente le funcionaría muchísimo para que te metes en broncas yo si me piden de quien soy Team soy Team Residente me cae muy bien y me parece que es un tipo que habla bien que es es más no va a ser Residente va a ser Restylane no puede ser Team Residente con toda la violencia que está generando su canción pero espérame finalmente es muy violento lo que le escribió la mayoría de las canciones tipo de artistas generan violencia pero eso no significa que eso no significa no estoy hablando de su música estoy hablando de cuando él habla tiene la razón y sabe por qué lo dice y me cae bien la gente inteligente por eso es es muy inteligente es muy artista yo creo que en ese momento el ataque es demasiado e inmerecido la su inteligencia nadie se la discute pero es muy violento pero no sabemos qué pasó entre telones también también puede ser vamos a discutirlo en un cafecito mañanero por lo pronto ya nos vamos regresamos en un momento porque hubo una alfombra en donde llegó Marimar Vega y fue cuestionada fuerte sobre su boda se enojo le vamos a contar amigos esta vez es viernes y la acumulación de estrés en la semana en el cuerpo se siente tremendamente este día Alejandro Maldonado nos enseña cómo combatirlo y relajarnos let it go let it go buen día esta sección es para que tú te sientas bien y hoy vamos a aprender a despejar toda la tensión que se crea en los hombros el cuello la cabeza la espalda alta por el tiempo que pasamos en el celular en la computadora o haciendo cualquier otra actividad es muy sencillo y el resultado es impresionante al inhalar vamos a llevar los hombros lo más arriba posible hasta las orejas después hacia atrás y luego hacia abajo con calma sintiendo como como si nosotros mismos estuviéramos masajeando los hombros y el cuello observen inhalo arriba voy hacia atrás pero yo mismo me masajeo y bajo arriba atrás y abajo inhalo arriba exhalo atrás y luego abajo para complementarlo vamos a ir arriba atrás ahí extiendo los brazos acerco mis manos ahí puede ser suficiente porque ya es bastante pero si me viene bien estiro completamente los codos bajo los hombros que los hombros no estén arriba y suelto un tip muy importante es que estemos checando que los hombros estén lo más lejos de las orejas posible si tú al estar sentado notas que casi siempre tienes los hombros muy cerca de las orejas bueno pues el reto sería pon las manos atrás levanta el pecho y despeja los hombros de las orejas soy Alejandro Maldonado nos vemos muy pronto namasté no era ya con 19 minutos ayer platicábamos muy temprano acerca de este asalto desalmado cruel de Rusia contra Ucrania y cuando decimos que es un tema que a todos nos afecta no importando la cantidad de kilómetros que hay de distancia entre México y Ucrania es literal y mis compañeros decían algo que es muy cierto no olvidemos que también allá había mexicanos y que también han sido desterrados muchos trabajando otros estudiando cumpliendo sueños cumpliendo obligaciones y entonces ¿qué pasa con los mexicanos? bueno pues hay que repatriarlos como también sucede con otras nacionalidades y en ese sentido bueno pues el ejército nuestras autoridades han hecho lo necesario para ir por ellos y no solamente van ellos también va Romina Ramos nuestra compañera de ADN 40 que está a punto de salir desde el aeropuerto de la Ciudad de México Romina te escucho ¿cómo estás? Sergio amigos de Venga la Alegría muchísimas gracias pues efectivamente estamos en la base aérea militar número 19 a unos momentos ya de abordar este segundo vuelo de ayuda humanitaria de rescate de todos esos con nacionales que como bien lo decía Sergio van a empezar una vida desde cero aquellos que seguramente hay muchos que no ni siquiera conocen las sierras mexicanas porque nacieron en Ucrania hay algunos que están dejando absolutamente todo en Ucrania amigos familia no nada más son cosas materiales toda una vida hecha hay quienes dejaron todos sus negocios en el vuelo pasado venía una mujer que dejó la bodega de maquillaje que había hecho y pues bueno ya regresó a nuestro país en este vuelo que regresamos probablemente el martes ahorita vamos a hacer tres escalas vamos a primero a Trenton en Canadá después haremos otro en Gander también hay en Canadá para hacer recarga combustible y después en Shannon en Irlanda para después llegar a Bucarest ya en Rumanía son aproximadamente 21 horas de vuelo en este Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con capacidad de 158 pasajeros pero además de llevarnos a nosotros como prensa también llevamos esta ayuda humanitaria llevamos colchones llevamos medicamentos llevamos también cobijas que es lo que pues Cancillería logró acordar con el gobierno de Rumanía para que estén justamente en esta frontera de Siret donde está llegando muchísimas personas no nada más mexicanos muchas personas que dejan atrás toda una vida y como bien lo comentas pues es un tema bastante bastante sensible únicamente están saliendo mujeres por el tema de que los hombres se tienen que quedar a luchar por su país hombres de 15 a 60 años de edad Sergio no sé si tengan alguna pregunta Romina pues yo creo que resaltar esta parte de que si es una ayuda humanitaria hacia Ucrania si es traer con nacionales pero siempre también nuestro ejército nuestras autoridades militares dando la cara en ese sentido definitivamente pues únicamente no nada más vendrán mexicanos si hay espacio en el avión vendrán también latinoamericanos como lo hicieron en el vuelo pasado que vinieron también personas de origen peruano vino un australiano también vino también personas ecuatorianas entonces por supuesto el gobierno mexicano cancillería tratando de apoyar también a todos todo el bloque latinoamericano que está tratando de huir de este grave conflicto que está sucediendo allá en Ucrania por la invasión de Rusia entonces nada más recapitulando tu itinerario viajas en este momento y estás de regreso el martes entendí bien el martes efectivamente estaremos regresando pues salimos de allá de Rumania en el martes estaremos llegando aproximadamente en la madrugada de martes a miércoles como fue la semana bueno en el vuelo pasado Romina pues este mucho éxito en esta en esta encomienda no solamente a nivel profesional a nivel humanitario tal cual y de ser posible pues nos enlazamos tal vez el lunes si hay la posibilidad pues de donde estés en algún punto del planeta la verdad definitivamente muchísimas gracias y recuerden seguir también vamos a estar utilizando el hashtag misión misión rescate el hashtag misión rescate en las redes sociales de ADN 40 ahí van a tener toda la información gracias Romina te mando un abrazo sabes que que te quiero y te respeto mucho yo a ti muchísimas gracias saludos a todos allá en venga la alegría gracias Romina Ramos ya a nivel personal es una es una gran periodista que conocí desde muy pequeñita que estuvo aquí en venga la alegría también y ahora verla en esta encomienda la verdad me da mucho orgullo pero quiero resaltar lo siguiente está lejos el conflicto pero no tan lejos para que podamos hacer algo cada quien en su trinchera continuamos me adelanto platícanos como es justo esa caída y me decías que el borde tiene como un colchoncito justo miren no es tan alta pero si se ve un poquito impresionante porque el circuito está hacia abajo entonces lo que hacen muchos atletas es adelantarse en ese momento porque si no toda la estructura como que te succiona hacia abajo y te tardas mucho más en salir entonces lo que hace un poco no 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 que aventada pensamos que había sido el golpe mucho más fuerte en la cara porque realmente se ve muy aparatoso el golpe contra la orilla y si fue muy fuerte pero fue sobre el dedito de mi dorge que todos estamos preocupados pero esperemos que nos tranquilicemos con sus propias palabras porque está conectada en este momento totalmente vivo mi dorge te mandamos un abrazo tu familia venga la alegría chiquita hola a todos ¿cómo están? yo les mando muchos más besitos y abrazos aquí estoy golpeada pero contenta ya saben danos el recuento de los daños porque también como que te salió una bola ¿no? acá te decían como zapito mira ya bajó mira te la voy a enseñar ya ay no los cremas ya bajó mucho el dedo los dedos todavía sí están muy inflamados todavía no puedo cerrar la mano me cuesta mucho trabajo pero la verdad me siento bien o sea gracias a Dios no paso a mayores el submarino como que me tuvo una jugada ahí porque normalmente baja rápido y tú ya nada más te agarras pero ahorita como que bajó en dos partes entonces claro que yo al sentir el bajón yo ya ya ves que llegas al borde y ya te agarras pero pues no había llegado al agua y me aventé desde antes y pues fue más alta la caída y no sentí nada hasta que terminé de bajar las escaleras que me vi la mano y me vi el dedo hacia atrás y ahí que no manches no manches y ya me lo me lo acomodé y dije ah bueno no si puedo seguir pero ya cuando me intenté agarrar ya para seguir el circuito ya no me pude agarrar y ya fue cuando me vi el dedo ya lo tenía súper hinchado y pues ya me empezó a doler luego lo estiraba y se me salía y dije no 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 ya me fracturé ya me voy a mi casa no no pero pues afortunadamente estoy bien ahí medio cheche pero bien que fuerte que fuerte nosotros en la pantalla lo vimos tan tan tremendo que justo pensamos se va a tener que salir de la competencia pero llegaste con tus compañeros a darles buenas noticias y eso también nos nos tranquilizó no mi mamá debe de estar preocupada así que mami estoy bien o sea gracias a Dios no me no me noqué no me tumbé la tráquea o menos no sé no pasó más porque si fue muy duro el golpe la verdad me salvé me salvé oye Dorch que tienes un esguince que es lo que te diagnosticaron fue fue luxación fue luxación del dedo meñique pero pues ya sabes que Lontoli la bendita va a seguir corriendo y en cuánto tiempo regresas ya a las pistas pues yo creo que por lo menos dos días no voy a poder jugar no sé hasta cuando me diga el doctor que ya pueda jugar estás jugando impresionante de verdad es una inspiración verte además la luz que transmites esa felicidad de querer estar ahí de verdad Doris te lo mereces muchísimo gracias gracias y eres mi máxima inspiración si no fuera por ti no estaría aquí si no fuera por ti yo no estaría aquí yo también te amo mucho y les mando muchos saludos a todos ya cuando te vimos que lloraste Doris que dijimos Doris que es la más fuerte del mundo ahí fue donde nos preocupamos muchísimo pero qué bueno saber que estás lista para continuar en la competencia así es a pelear por lo que venga por lo que venga que es esa tercera superviviente querida Doris pues muchísimas gracias por habernos dado esta noticia de que estás bien y siempre reiterar que tú eres esa unión en ese equipo azul gracias también a tu sonrisa y a tu liderazgo pues el equipo azul va para mucho tiempo te queremos Doris besitos mi capi cuídense mucho a todos besos besos que buena me cae y no la conozco tanto es una tipaza es lo máximo y en el domingo viviremos un domingo más de eliminación hasta ahorita un rojo y un azul están asegurados para luchar por su permanencia pero además será un capítulo muy intenso así que veamos un adelanto hay que entender hay que entender que aún no hay competencia individual hay que trabajar en equipo si yo voy a correr voy por un punto para todos ustedes ahorita no podemos cuidando la velocidad por el tema de la seguridad ahora sí que tenemos que salir con todo no podemos darnos el lujo de ir despacito y nosotros vamos a hacer todo lo posible por que se haga la exterminación del rojo que ahogas al tercero que va a entrar porque el tercero no sale de ese juego de eliminación podemos enfrentarnos con cualquier rival sea hombre o sea mujer 11 atletas que hoy salen a luchar por su continuidad al menos un azul y un rojo garantizados están instalados en el duelo de eliminación esto es a 6 puntos por lo tanto hay menos margen todo se disputa con mayor intensidad pero percibo esto es el máximo nivel del éxito me estoy volviendo loca de aquí es demasiado es demasiado yo recuerdo uno así no es que lo cambiaste uno es que yo yo ve uno todos aquí estamos cansados y tenemos que hacer un poquito más fuertes cualquier detalle te puede echar a perder la carrera con los motores bien calientes les vamos a presentar esta nota porque ayer hubo un evento de moda y llegaron bueno Maui Ricky Marimar Vega Adriana Luvier a Marimar Vega se le preguntó sobre su reciente boda pero hay una polémica al respecto de su esposo que ha sufrido comentarios discriminatorios comparando las anteriores parejas de Marimar Vega hay gente basura en el mundo ¿cómo te traes a comparar personas? además muy los gustos de Marimar Vega anduvo con Adriana Uribe que no es ninguna belleza luego con Adriana y yo ahora con él como reaccionó vamos a escuchar le gusta la variedad en la presentación de la nueva colección de una marca de ropa Marimar Vega se hizo presente y compartió detalles de su reciente boda fue muy muy hermoso no es porque haya sido mi boda pero creo que el sentir de todos los que nos acompañaron fue como lo queríamos fue íntimo creo que todos mis invitados lo que me decían es que el número de invitados fue perfecto que no había un solo invitado por compromiso toda la gente que está ahí nos quiere mucho estaban muy emocionados de que hiciéramos esta decisión creo yo entonces como que al día de hoy es muy chistoso pero si nunca había pasado como si me hubiera casado muchas veces bueno dos pero todo el mundo me sigue mandando mensajes explotó en contra de los periodistas que han criticado el físico de su actual esposo el creativo y fotógrafo Jerónimo Rodríguez no sé me parece como como un poco hasta absurdo que sigamos en el 2022 atrevéndonos todavía a hablar de eso que la prensa se atreva a decir ese tipo de cosas o que de por sí las pongan sobre la mesa Adriana Luvier quien apoya el movimiento color prieto lamenta comentarios discriminativos hacia el esposo de su amiga Marimar Vega por su tono de piel yo creo que es muy importante no solo en México sino en el mundo la inclusión hoy más que nunca es importante obviamente también ir en contra del racismo del clasismo en otros puntos agradeció el apoyo que ha tenido Amor en Custodia en su retransmisión me encanta fue un proyecto tan exitoso que creo que al final tanto Andrés a Paola como a mí nos cambió la carrera Eric Elías deja los melodramas y se enfoca en el cine acabo de terminar una serie en España luego me fui a Argentina a hacer una película ahora próximamente me vengo para acá a hacer una película también Mau y Ricky llegaron a este evento con su estilo pero huyeron al escuchar el tema de Residente y J Balvin mira como estoy de bello la moda es otra forma de expresarnos y estamos contentos de que nos hayan invitado a formar parte de esta noche en algún momento haremos eso sin duda es uno de nuestros sueños ahorita hay un tema donde bueno Residente J Balvin con imágenes de Luis Arteaga para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuero nada más habría que corregirle a Adriana Louvier que el que te guste una persona no es tema de inclusión la inclusión tiene que ver en que en un trabajo independientemente de su color de piel pueda estar toda la gente de cualquier color o que metan más gente digamos de cierto tono de piel a las telenovelas a las películas en el asunto de Marimar Vega lo eligió porque se enamoró de él punto punto tal cual no tiene que ver con inclusión son grandes amigas la palabra ahí no estuvo bien pero tiene razón Marimar en que son temas que ni siquiera tendrían que ponerse en la mesa pero son las frivolidades del mundo del espectáculo de gente que maneja mal el mundo del espectáculo totalmente oye Paulina Goto evadió el tema de su supuesta relación sentimental con el productor Pedro Daman quien era 38 años mayor que ella porque le preguntamos pues evidentemente por lo de Sasha y Luis Deyano mire como estuvo la cosa Sasha Sokol espera que sus declaraciones ocasionen que muchas mujeres ya no callen más cualquier tipo de abuso por lo que Paulina Goto quien hace años fue expuesta en algunos medios aseverando que mantuvo una relación con el productor Pedro Daman 38 años mayor que ella llegará el día que desmienta o afirme este acto no voy a hablar de eso me da mucho gusto que Sasha haya salido que haya hablado que haya contado su historia es conmovedor es inspirador es valiente yo estaba muy chica era mi primera experiencia haciendo televisión estando en el medio artístico que se hablara de mí y bueno pues sí definitivamente se mueven muchas cosas porque no fue una etapa fácil en mi vida sin embargo bueno hoy estoy la verdad es que estoy tranquila estoy tranquila estoy en paz y por eso ya no me interesa a mí hoy remover y hablar y salir a dar explicaciones este apoyo al movimiento feminista siempre lo voy a hacer este y es una decisión muy personal y es el proceso de cada quien si quieres salir a contar tu historia que ch*** y si no también oye es muy respetable ¿por qué te llega? ¿por qué te veo con el ojo un poquito bueno pues creo que todas estas historias son súper fuertes y por eso me llega porque soy una persona empática porque soy mujer porque sé lo que es ser mujer con imágenes de Fernando Fabián y que venga la alegría Chabeli Huerta lo dijo claramente no quiere removerlo pero también es una historia conocida por todos ella era una adolescente cuando tuvo esta relación y lo dice fueron tiempos muy difíciles y el momento en el que suceda esto a diferencia de los ochentas pues si ya estaba mal visto en los ochentas a lo mejor lo de Sasha y Luis de Llano no estaba tan mal visto que es terrorífico pero cuando pasó lo de Paulina sí ya estaba mal visto en los ochenta desafortunadamente no estaba mal visto no estaba mal visto parecía que nos requeamos por dulces y costumbres es terrible exactamente pero me parece muy importante en sus declaraciones y creo que tiene mucha razón y como hombres y sociedad tenemos que ser empáticos si quiere contar su historia maravilloso si no la quiere contar también es su decisión pero lo que se está visibilizando es esa relación dispareja entre hombres demasiado maduros y adolescentes aquí la pregunta que tengo yo es por qué dice que fueron momentos difíciles habla de su momento como actriz o de su relación yo creo que de la relación pero ella dijo claramente que ella no va a remover esos recuerdos y que ella no va a contar su historia y que tiene todo el derecho de no contar su historia y tiene razón pero lo que sí es verdad es que Sasha Sokol abrió ella fue la que abrió la cloaca y vamos a estar escuchando notas de este estilo frecuentemente frecuentemente se los aviso porque está bien visibilizarlo ¿no crees? está bien hablarlo decirlo señalarlo para que no se vaya ocurriendo parecería que nos regimos por usos y costumbres porque si lo visibilizas y esa es tu decisión porque repito si no quieres hacerlo está bien que no lo hagas si quieres hacerlo lo visibilizas lo haces que otras personas que lo están viviendo se den cuenta que no están solas y que no es correcto y que reaccione ojalá y un día tengamos el tiempo para explicarles por qué no es sano que una menor ande con un hombre que le triplicó hagamos un juicio espectacular la próxima semana con este tema y más adelante muchas mujeres opinando justamente de esta situación de Sasha y Luis de Llano más adelante aquí en Venga la Alegría por supuesto usted no le cambie tenemos muchísimo más aquí en Venga la Alegría el gran día ha llegado y el escenario se ilumina con Cintia Rodríguez Laura G Sergio Sepúlveda y Cristal Silva las votaciones están abiertas apoya a tu favorito a través de la aplicación TV Esteca en vivo no te despegues esta es la gran final de Reyes del Playback familia de Venga la Alegría muy buenos días para ustedes hashtag final de Reyes del Playback es nuestro hashtag de este día así que pues ya empiezan a mandar sus mensajes como lo hizo Jesse Rico que dice con esas recetas del chino ya tendré que ir a la cocina a preparar algo para desayunar también Miguel Ramos hola buen día saludos a todos y que venga la alegría Roberto C. Bañuelos dice es hoy viernes el cuerpo lo sabe y también aquí tenemos ya a Squatsuit que ya le está mandando sus cinco coronas a través de la aplicación de Azteca en vivo a Cintia este día es la gran final de Reyes del Playback así que pues ahí en pantalla tienen el QR para que bajen la aplicación y bueno bajen y le manden coronas a Cristal a Cintia a Search a todos los finalistas que están en esta gran final que está buenísima y aparte hay un Metli que es una sorpresa vamos a seguir por acá dice favoritos dice vamos Sergio Sepúlveda también lo estaban apoyando para esta gran final de Reyes del Playback Cristin3105 también le mandó sus cinco coronas a querido Search y terminamos con Luis Alfredo Chanchan que dice Cintia ganadora es la mejor la mejor la mejor la mejor del Playback vamos con todo hermosa pero bueno ya estamos en tiempo 9.58 gracias Willy y si voten por favor por este servidor para ganar Reyes del Playback pero miren este día les voy a hablar sobre una actividad física que estoy seguro completamente seguro a varios de ustedes les encanta y si no a usted directamente a alguien se trata obvio del fútbol sin embargo no la tradicional modalidad de 11 contra 11 el formato del que les voy a platicar se llama futsal una manera distinta de disfrutar del balompié y se lo platico con peras y manzanas está muy interesante primero el futsal fue inventado ¿sabe cuándo? en 1930 y está por un argentino de nombre Juan Carlos Seriani profesor de educación física que descubrió en esta modalidad quiero decir otra forma de disfrutar del fútbol segundo en lugar de jugarse en césped se juega en una cancha de piso liso con dimensiones mucho más cortas o pequeñas que un campo profesional de fútbol es decir más chiquito ahora solo juegan por lo mismo 5 personas en lugar de 11 y tienen cambios ilimitados o sea no es de 2 3 4 no como sea su formato es más amigable porque no realizan un desgaste tan fuerte como si jugara un fútbol tradicional eso dicen algunos otros dicen no es que si está recansado en fin así está ahora el futsal se volvió tan popular en el mundo que se realizó el primer mundial si la primera copa mundial además en muchas partes del mundo se practica en calles barrios por supuesto en los colegios las escuelas y también centros deportivos y bueno aunque no es un deporte digamos de alto rendimiento y con todo respeto a quien lo practica al ejercerlo al practicarlo generemos un esfuerzo físico suficiente ¿sabe para qué? pues para perder esto que le llamamos electrolitos y otras propiedades que nuestro cuerpo necesita recuperar 10 de la mañana con un minuto vamos a viajar al pasado enusmeando en las redes con personalidades que de entrada les mandamos un beso porque las admiramos lo queremos y tienen una carrera impecable exactamente y hay y recordar a estas personas es importante porque estas personas nos pavimentaron el camino a nosotros exactamente y divirtieron a otras generaciones que también merecían ser divertidas Sergio oigan nada más una cosa esta sección se llama Los clásicos Dios me ando pero para la raza para nosotros es Horacito dime tú porque él sí conoció a todos no no es que los conocí tengo cultura tal cual a ver te voy a echar este torrito primero fotografía por favor de una señora hermosa hermosa ahí está yo sé quién es a ver Lupita Ferrer Lupita Ferrer que se hizo famoso en México porque transmitían en los 70 la Zulianita ahí la vemos de joven es guapa que sexy era una telenovela venezolana la Zulianita que pasaba en el canal 2 y después ya se vino a México a hacer cine hizo con Anthony Quinn los hijos de Sánchez y después hizo varias telenovelas aquí en TV Azteca y protagonizó muchísimas telenovelas muy guapa digo la Zulianita fue su lanzamiento así al mundo exacto preciosa y divina nunca con escándalos ni nada siempre con su talento por delante con una voz muy chistosa como de caricatura siempre tuvo un acento una voz muy rara un tono como raro de caricatura pero esta mujer hasta la fecha sigue estando guapísima y les digo trabajó también aquí en TV Azteca vamos con el señor José Alonso que también estuvo muchos años aquí en TV Azteca así es como se ve hoy un actorazo de su generación era un chacalón oye pero a mí esta foto del pasado bueno fue de los primeros de los primeros que hizo desnudos masculinos y como era en ese entonces era un chacal velo que guapo guapísimo pero escandalazo era un escandalazo porque las mujeres se desnudaban y los hombres no ya sabes machismo tóxico y el asunto es que hizo varias películas interesantes del cine nacional ahí la estamos viendo ahí estaba en la colorina con Julissa y Lucía Méndez lo vimos con Elena Rojo con quien hizo El Cachorro una película muy interesante él o Los Cachorros es que no él hizo El Cachorro y ahí había también Los Cachorros si no me equivoco es la que es de Mario Vargas Llosa ahorita lo consulto bien de acuerdo pero es un hombre que por un accidente de un perro pierde su miembro viril correcto y es todo lo que pasa a posteriori pero también inició una película muy fuerte llamada La Tarea con María Rojo dirigida por Jaime Humberto Hermosillo que parecía que era una sola toma y veías a una pareja realmente teniendo sexo explícito un escándalo exactamente y pertenecía a esta generación de Héctor Bonilla Fernando Balsaretti papá de Rebeca que adoramos y fue marido de Irma Lozano exacto y bueno ahí está casi siempre de villano oye esta película de La Tarea fue un parteaguas en este nuevo título del nuevo cine mexicano exactamente en los 90 leyendo una entrevista no con el señor Alonso sino con María Rojo decía que le incomodó hacer esa película mira María Rojo me acuerdo que la entrevisté yo en ese momento y me dijo yo tenía dudas de hacer la tarea y le pregunté a mi hijo y el hijo le dijo mira mamá si la película sale como si lo hubiera hecho Bernardo Bertolucci hazla si no vas a acabar haciendo una película porno y la verdad es que la película quedó muy bien y la dirigió que en paz descanse Jaime Humberto Hermosillo pero tenían sexo explícito ahí José Alonso y María Rojo y pasó a la historia ve María Rojo está buena ve María Rojo vámonos a otra María María Sorte echa la imagen que también sigue preciosa vivir de frente al sol fue una de las telenovelas más exitosas de ella nada más se llamaba de frente al sol de frente al sol María Sorte surge primero con pequeños papeles en telenovelas hasta que le dan sus estelares estelares hizo una telenovela llamada Abandonada trabajó en el maleficio y poco a poco se fue colocando como una dama joven como una dama joven importante y después pasó a ser primera actriz ella es mamá del señor García Harpuch secretario de seguridad exactamente porque ella fue pareja de García Paniagua que era un político del PRI y bueno su hijo ahora es muy importante y María también hizo teatro hizo teatro hizo por ejemplo Amadeus Amadeus con Manolo Fábregas es decir y cantó sacó como tres discos pero nunca triunfó y ya no la hemos visto está en telenovelas ¿saben qué es lo que más disfruto de esta sección y lo voy a decir? qué deleite escuchar a un hombre que tiene toda una trayectoria en medio del entretenimiento y que te acuerdas de todo y que tiene una memoria espectacular oye y te juro que muchos no hayan ni me da se llama cultura y les agradezco para que me valoren gracias oye te valoramos que se me pose tantito me valoramos a mí le venga la alegría bienvenidos al mejor juego de la televisión que se llama 3-1 marcador 3-1 va ganando el favorito pero saben que el productor me acaba de decir que será punto doble en ese partido pueden empatar pueden empatar pero no van a poder vamos a ver vamos a ver podrían qué beneficio tenemos nosotros por ceder esa ventaja un turno nada más un turno uno 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 pierna papel o tijera por favor pierna papel o tijera ahí está comienza el pueblo ya viene la final de Reyes del Playback no se lo pueden perder grandes espectáculos mucha producción vamos a arrancar con Laura allí vamos mi querida Lau oigan por favor ya pueden votar por ti exacto en unos instantes viene el final de los Reyes del Playback somos cuatro que estamos compitiendo voten voten ¿cómo se llaman tus fans? Laura fans Gigi fans también a los Jairis voten por mí ya no tengo ni voz pero si ni cantas es Playback es lo peor del caso vamos Laura allí lanzado a ti los del noticiero te dieron media hora ya llevamos como un minuto sin jugar gran final semanal gran final semanal tres vuelvo a tirar vamos otros anuncios voten por mí en la tarde tres a cuatro radio y próximo vamos dos o tres venga vamos a ver punto doble punto doble punto doble si hay que vina festejen de otra manera listo 20 segundos corre tiempo ¿qué te pasa conmigo? vamos un millón un millón un millón un millón un millón un millón punto ¿qué pasa Lupita? no sé ¿qué pasa Lupita? no sé un saludo para la gente que vive por allá por Chiapas el único estado que no conozco me urge ir vamos vamos tienes que ir de gira Chiapas es increíble rápidamente recordar a la gente mañana 8 de la noche Azteca 1 Music Battles México van a conocer a los ocho nuevos participantes los que faltan exactamente sus 16 ocho voces maravillosas historias no se lo pierda además ustedes sí a través de la app Muba y en vivo y en vivo además vamos Rich lanzadado por su séptimo programa ¿qué pasó? ahí viene Mariano ¡ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Wow! punto doble se adivinan acomódate la cama Ricardo Ricardo déjelo final Reyes del playback ¡hazá! ¡háganlo tendencia! ¿quién va a ganar? ya llegó Mariano ¿listo Mariano? tenías un trabajo Mariano tenías un trabajo tenías un trabajo tenías un trabajo 20 segundos corre tiempo favorito ya no sabes una calma despacito aguanta despacio tranquilo es tranquilito punto amor y paz 2-2 marcador 2-2 marcador tenemos el marcador por ahí vamos a ver Mariano lancia dado por favor en el baño vamos 3-1 vuelve a tirar Mariano gran final punto doble igualito vamos Mariano Mariano no lo tienes por favor tenlo tus bracitos papi eso bien Mariano vamos 2-2 2-2 punto doble si adivinaste listo Mariano ya viene la final de Reyes del playback no se lo pueden perder 20 segundos para adivinar punto doble corre tiempo película 5-0 ante bajo con 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 la arena estaba de bote en bote la gente loca del emoción en el ritmo claro que sí un saludo a mi tierra más caliente es México que estrenos y tendremos ferias al marco con 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 la gente loca en Cintia Rodríguez palabras para tus fans no se pueden perder los shows están buenísimos y voten cinco coronas si creen que las merecen las mereces mi Cintia las mereces la merece vamos a ver Cintia Rodríguez eso eso quién va a adivinar porque les quiero contar que nunca Cintia fue a verlo al teatro pero te voy a contar una cosa voy a dar funciones uno dos y tres de abril de los chicos de la banda y las tres funciones va a ir Cintia no va a poder esta noche voy a ver a Carlitos saltear está muy buen la obra veinte segundos para adivinar Villanobos corre tiempo resucita el tercer día ahora es el nombre propio ok del pasado de atrás ok viejo bueno cuántas palabras son una palabra ok pasado ah demonio el exorcista satanás tiempo no adivinó puede robarla piénselo bien cuatro cero ¿cuál? Hellboy Spoon ese botecito ese botecito ese botecito si lo se mueve suicida ese botecito un saludo para que y el reno del turno que buena versión para el Hellboy mueve nena ese botecito marcador marcador 5-2 va ganando el pueblo vamos a ver Borghetti dale papi dale lance damos robo robo no hay nunca vamos traelos no sabemos andale platú 3-3-3-3-3-3 ¡Echo! vamos está saliendo bien punto doble se adivinan puede tener un tiro extra pato andale vuelve a tirar pueden usarlo cuando quieran cuando quieran patricio 20 segundos pueblo corre tiempo amor corazón 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 de corazón cero junto dices tus jefes que a mí no me quieren claro que sí un saludo para todo Nesa los amamos Nesa están arrasando 7-2 marcador Horacio y alos el clásico de Horacio venga 3-2-1 un doble se van a recuperar Horacio da y quita vamos Horacitu listo Horacitu ya viene Reyes el playback la gran final voten las votaciones están abiertas listo Horacitu 20 segundos corre tiempo son tres es película vieja la primera el el hombre el hombre invisible el hombre elefante el hombre robot el hombre ojalata el hombre buzo el hombre el hombre ¿qué está haciendo? ¿es un robot? el hombre el bicentenario el hombre el hombre se están recuperando cuatro puntos favoritos siete del pueblo finales de Reyes del playback por favor voten desde que comenzó el programa se están tardando voten 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 cuatro números musicales espectacular voten las veces que quieran estamos en Instagram y en Facebook y en TikTok saludos a la gente que nos ve en TikTok oigan William viene mamufo lista buena 20 segundos no a la trampa 20 segundos corre tiempo ¿qué apres del ojo? 5 segundos la primera pisando fuerte ya tan fuerte tan bello 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 ya supérame porque yo ya te olvidé ando tan bello los que ustedes de semana se van a dejar lo más posible de su sol que no quiero seguirnos seguimos 8-4 marcador vamos con Sergio sepulga Sergio palabras para que voten por ti en la aplicación de tu receta y Roma miren yo creo que si ustedes votan van a ser muy felices a mi mamá ¿por qué? mi mamá estaba esperando este momento de que gane algún reality de bien alegría siempre quedo en segundo tercero o cuarto lugar ¿en serio? es la oportunidad que mi mamá sea feliz usted lo puede hacer voten por mí voten oye mi mamá también saca la carta de mi mamá también ya pasó su momento ya pasó su momento les voy a decir otra cosa los hijos quien no cree en mí es mía ¿por qué? siempre dice papá te ves feo no ayer me dijo con el pachuco papá te vas a morir bailando esa no le dije mía voy a regresar como campeón eso eso es mi turno es mi turno voten por Cristal no recorta de la oye Cristal no se puede no está aquí esto es más fuerte mi perrita hay robo Cristal dinámica sincera público voten por Cristal no era 4, 7 8 20 segundos para adivinar hay robo corre tiempo la primera el, la, los, las, las las enamoradas las amantes las amor las corazón las novias las queridas la, la, el, las a los dos las amo a las dos se van acercando 8-5 hay un anuncio hay un anuncio quiero aprovechar mi turno ¿por qué votarías? para decirle que voten porque está el Silva voten porque está el Silva la mamá de que está el Silva no se hablan ahorita ellos dos entonces podría servir para unir esta relación sinceramente sí también podría servir para que tenga hijos Cristal que no tiene también podría servir voten, voten por Cristal Silva también pueden salvar su matrimonio voten por Yuselmi salven su matrimonio voten por Yuselmi vamos a ver Capi Pérez 5-1 vota Chocunuda 5-1 William Valdés William y Capi ya te ganan sí, sí Capi, Capi le odian puedes volver a tirar si quieres ¿qué opinas? ¿lo cambiarías por William Valdés? no, lo que no lo cambias ahorita ¿confías en William o no confías en William? ¿confías en William? no se soportan no se soportan creen William tú puedes William William Capi Pérez creen en ti después que me dices mamuco al aire no, te dije te dije menudo vamos William, 20 segundos para eliminar corre tiempo canción una de salsa de salsa bañarme pelo peinar peinado peinarme peinadas peinados peinarme de lado al lado peinarme peinar ¡tiempo! no ha eliminado no es coche no es coche ¡funcion! hasta perdí pelo perdí pelo todo esto no puedo creerlo ¡8-6! el problema es que no se nota cuando me peino el problema ¡8-6 marcador! vamos ahora de nuevo con Sergio Sepúlveda ahora sí mi mamá se llama de mi mamá también la verdad es que la mamá de Cintia no ha superado el cuarto lugar de la calle ¡no! es el momento y tampoco ha ganado ningún reality voten por Cintia también ¡2-2-2-2! Sergio Sepúlveda ¡punto doble! ¡Punto doble! se adivina a tu equipo ¡vamos y ser! ¡listos ser! gran final sin palabras ¡venga! 20 segundos para adivinarle ¿el robo está? ¡no! ¡corre tiempo! ¡ahora! 5-4 la primera bailando bailar bailar bailamos bailo ¡Cumbia de los congresos! ¡Cumbia de los congresos! ¡Va, vine, venga la alegría! ¡Van empatados en la gran final semanal 8-8! ¡Último, próximo! ¡1, 2, 1, 2! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Van 8-8! ¡Vamos a adivinar! ¡Sin señalar! ¡Viran Reyes del Playback! ¡Usen este hashtag! ¡Háganlo tendencia! ¡Vamos, Willy! ¡Punto doble! ¡Corre tiempo! ¡Combia de los congresos! ¡Y dónde están las rubias! ¡Punto doble! ¡Van 10-8! ¡No hay que llorar! ¡Ven 10! ¡Ven 10, 9! marcador. Vamos, vamos. Horacio y Alonso. Vamos a ver, Horacio. ¡Uno! ¡Uno! ¡Y es ocho! ¡Puntado! ¡Increíble! ¡Increíble! Sí. Toda la presión sobre ti. Pero empatan, se adivinan. ¡Bellation! Empatan, se adivinan en 20 segundos. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Es película. Tres. La primera. ¡Golpe de suerte! ¡Golpe de suerte! ¡Familia, de Venga la Alegría! Es un empate. 10-10. Vamos a desempatar con dos dados. Con la suma de dos para este partido. La suma de dos dados. Patricio Borghetti, primer turno. ¡Sí, vas, Anet! ¡Anet! ¡Anet! ¡Anet Kumuru! ¡No te unas! Primer turno de dos. ¡No te unas! ¡Vamos, Anet! ¡Primer turno! ¡Dale besito! ¡Vayan sumando, vayan sumando! ¡Eso, Anet! ¡Los vemos! ¡Anet! ¡Y el pueblo saca un... ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Cintia Borghetti, la candidata! ¡La mujer de la suerte! ¡Ay! ¡Son los dados! ¡Son los dados! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Dos dados! ¡Anet! ¡Anet vuelve a ser la responsable de la suerte después de un seis! ¡Vamos, güera! ¡Se suma seis! ¡Se suma seis! ¡Señores y señores! ¡Gan el pueblo! ¡Salud! ¡Primer la boca y el alcohol! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! Pero bueno, ya vienen los redes del playback, les encargo que voten por Sergio Sepúlveda. Público, querido, usted conoce a Ryan Reynolds, probablemente el actor más de moda en Hollywood, galanazo y hace todo tipo de películas. Bueno, está estrenando el proyecto Adam y nuestra netita y su pequeña Minnie fueron a platicar con él. ¡Mire qué divertido quedó! Hola Ryan, hola Walker, nosotras somos de la Ciudad de México, ella es mi hija Annette, ambas somos Annettes, y por eso les vamos a hacer la entrevista juntas porque ese es el tema de la película, que tienes un mini-me, un chiquito igual que yo. Tú tienes tu Annette, yo tengo mi propio Annette aquí. Exacto, bueno, a nosotros nos encantó la película que, por cierto, hiciste en el pico de la pandemia. ¿Cómo afectó esto? Hacer una película bajo las mejores circunstancias nunca es sencillo, pero en la pandemia fue difícil. Tuvimos un staff increíble que nos ayudó con los protocolos sanitarios. Nadie se enfermó, todo el mundo se mantuvo sano. Yo no soy el único, así que tuvimos mucha suerte de hacerlo de esa manera. Walker, entiendo que este es tu primer gran proyecto, pero ¿cómo es trabajar con un impresionante reparto? Wow, cada vez que volteo es como tener a otro Avenger a mi lado. Soy un gran fan, soy actor porque quería ser un Avenger, y ver Avengers cada día fue probablemente una de las cosas más emocionantes en la vida. Ryan, ¿quién te entrenó para las escenas de acción? He estado haciendo películas de acción desde hace un par de décadas, así que he tenido mucho entrenamiento. Nunca diría que soy excelente en nada, pero sé un poco de diferentes estilos, así que pues sé lo suficiente para que sea increíble. Es una cuestión de hacerlo ver real. Esta es una pregunta para los dos. Si pudieran elegir viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde sería y por qué? ¿Qué piensas? Yo probablemente viajaría al futuro y poder andar en patinetas voladoras como Marty McFly en Volver al Futuro. Yo quiero viajar al futuro para ver cómo Walker Scovel pasea en su patineta voladora. Bueno, ¿podrías invitar a toda la gente en la Ciudad de México para que no se pierdan la película? Se estrena hoy por Netflix, solo estará disponible por esa plataforma, ¿cierto? Sí, invita a la gente de la Ciudad de México a ver Adam's Project del 11 de marzo. Un segundo, justo lo acabo de hacer. Te nos adelantaste, Ryan, pero bueno, ahora tú puedes ser el segundo en invitarnos, muy a tu estilo. Venga. ¿Pusiste a este hombre a pensar? Hola, Ciudad de México. Vean The Adam's Project desde el 11 de marzo. Vean The Adam's Project el 11 de marzo en Netflix. Ryan, nos dijeron que hablas un poquitito de español. Un poco, pero no lo suficiente para ponerlo a prueba aquí entre profesionales. Olvídalo. Fíjate, mi flor, ya lo escuché usted, se estrena este día en conocida plataforma. Ryan Reynolds es un tipo tremendamente de moda en Hollywood. Hace muchas películas, tiene un humor muy particular, muy ácido. Me dan ganas de verlo con un chavillo. ¿Sabes qué? Y además es bien agradable verlos en una entrevista porque es un ámbito distinto a lo que es la película. Tiene una vis cómica impresionante este hombre, ¿no? Sí, sí, Ryan Reynolds lo tiene y muy bien a Ned. Y qué padre ver a Ned haciendo una entrevista con su hija al lado. Me encantó el formato. Porque además son las generaciones que están interesadas en este tipo de proyectos y hay que verlos muy simpático, la verdad, del cuate. ¿Te gustó el muchacho Reynolds? Veo que estás contenta. Como que sí, como que me hubiera gustado hacer esa entrevista, Ricardo.